Isidoro Gambín explica los beneficios que el Plan Invierte de la Diputación de Cádiz reportará al municipio de Arcos de la Frontera. Muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro espacio informativo de hoy miércoles 18 de septiembre. Vamos a comenzar ya con los titulares del día de hoy. Se ha presentado ya en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera la Feria de San Miguel 2019. La recreación histórica de los bandoleros dará comienzo a partir del próximo mes de octubre en la localidad de Grazalema. Y tras la Feria de Ubrique dará comienzo mañana por la noche la Feria en la localidad de Villamartín. La imagen del día comenzaba en la localidad de Arcos de la Frontera donde Isidoro Gambín, alcalde del municipio, ha comparecido en rueda de prensa para explicar los beneficios que tendrá la localidad de Arcos en cuanto al plan Invierte también, ha hecho referencia a Irene García, la presidenta de la Diputación, a quien ha agradecido no hacer distinción con los pueblos por razones políticas. Ayer por la tarde en la localidad de Arcos de la Frontera, el alcalde Isidoro Gambín compareció en rueda de prensa para explicar los beneficios que el plan Invierte ofrece de nuevo al municipio. Por supuesto agradecer, lo he dicho antes, en nombre del gobierno de Arcos de la Frontera, a la Diputación, a Irene García, pues este gesto que tiene con toda la provincia y concretamente con la ciudad de Arcos. Es evidente que este reparto este año ha sido muy beneficioso para Arcos de la Frontera porque casi duplica las inversiones de años anteriores. Estamos hablando en concreto de cerca de 700.000 euros que se van a invertir en Arcos de la Frontera. 700.000 euros que se dividen en tres líneas. 500.000 euros para obras y dos nuevas líneas, una de mejora de equipamiento dotada con 90.000 euros y otra para la compra de vehículos municipales dotada con 80.000 euros. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? El gobierno del Ayuntamiento de Arcos, de la ciudad de Arcos, aquí presente, lo tiene muy claro. Y esa es la novedad que queremos dar en el día de hoy. Vamos a empezar por las mejoras de equipamiento, que está dotada con 90.000 euros, que van a ir destinados a mobiliario de cultura, para la delegación de cultura. Nuestra primera idea es cambiar el patio de butacas del Teatro Olivares Beas, que es una cantidad importante. Vamos a adquirir material deportivo para la delegación de deportes y vamos a adquirir mobiliario urbano, fundamentalmente papeleras y bancos para toda la ciudad. Y cuando digo para toda la ciudad, me refiero a toda la ciudad. Barriadas Rurales, Santiscal, Casco Urbano, Gédula, etcétera, etcétera. Vamos a hacer una inversión muy importante para dotar de mobiliario urbano a toda la ciudad. Creo muy importante significar que hacen falta bancos, están muy deteriorados los que tenemos actualmente y vamos a hacer una buena inversión para cambiar casi todo el mobiliario disponible y en desucio o en mal estado de nuestra localidad. Patio de butacas, material deportivo, inmobiliario urbano, una inversión que beneficiará a toda la localidad de Arcos de la Frontera. En cuanto a la dotación de 80.000 euros destinada a vehículos, el alcalde ha explicado que se va a adquirir un camión grúa para ahorrar el coste del alquiler cada vez que hay que cambiar bombillas en la localidad o podar árboles, por ejemplo, además de adquirir un vehículo de traslado de pasajeros para el centro Juan Candil. Y la noticia más importante, y dada la importancia, he querido que mis compañeros del equipo de gobierno estén aquí hoy conmigo. Es algo que llevamos luchando muchísimo tiempo, un sacrificio constante, una lucha constante, saneando las cuentas municipales para conseguir este objetivo que vamos a conseguir a partir de este momento. Y es que vamos a destinar la primera línea de obras, los primeros 500.000 euros, en la construcción de la piscina cubierta. Creo que es algo que queremos todos, es algo totalmente necesario para la ciudad en todos los aspectos y es algo que se tenía que haber hecho hace ya mucho tiempo y que ahora es la gran oportunidad. Lo quiero compartir con todos ustedes, lo quiero compartir con todo mi equipo, no solamente con los de ahora, sino también con los de antes, porque también hemos querido e intentado hacerlo de otra manera, lo antes posible, pero ahora ha surgido la oportunidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es totalmente factible este proyecto. La noticia es que el año que viene comenzarán las obras de la piscina cubierta. El comienzo de las obras de la piscina cubierta, una noticia muy esperada, en la localidad cuyo proyecto espera ser entregado antes del día 15 de noviembre, de forma que los pliegos de condiciones de adjudicación de las obras de la piscina estén aprobados antes del día 10 de diciembre de 2019. Las obras empezarán, forzosamente tendrán que empezar en el primer trimestre del año que viene. Una primera fase de 500.000 euros que vamos a emplear con el plan Invierte, evidentemente no es suficiente, pero no es suficiente, pero ya este equipo de gobierno tiene coordinado las siguientes fases para seguir con la ejecución total de la piscina cubierta. De manera que en el plazo de tres años aproximadamente podamos culminar con las obras. Y yo creo que esta es la noticia. Una noticia esperada por todos, deseada por todos, y que anunciamos con toda la gratitud por la impaciencia o por la paciencia que han tenido todos los vecinos y vecinas de Arco esperando esta gran noticia. Una primera fase inicial de 500.000 euros para el comienzo de las obras de la piscina cubierta que se espera esté finalizada para el año 2022. Y seguimos en la localidad de Arcos de la Frontera donde se ha presentado la Feria de San Miguel que dará comienzo la próxima semana. Se ha hecho en una rueda de prensa en la que han intervenido Juan Ramón Barroso, delegado de Fiestas, e Isidoro Gambín, alcalde de la localidad. El alcalde de Arcos, Isidoro Gambín, junto al delegado de Fiestas, Juan Ramón Barroso, y los artistas, Borja Rubio y María Márquez, han presentado la programación de la Feria de San Miguel 2019. Isidoro Gambín destacaba que vienen trabajando desde hace meses en nuestra feria y pensamos en todos los públicos a la hora de prepararla. En este sentido, Gambín ha anunciado que se han recibido más de 1.000 tickets para las atracciones y que serán repartidos por los servicios sociales. Además, habrá una ludoteca y zona de lactancia por segundo año consecutivo, con la novedad de que irá instalada en la estación de autobuses. Con ello, Isidoro Gambín ha anunciado que este año el alumbrado de la feria será encendido por Juan Ramírez, de la venta Junta de los Ríos, una feria en la que no faltará de nada y que culminará con los fuegos artificiales. Una feria de San Miguel que, como siempre, pensamos en todos y en todas. En todas, en todos, en todas las edades en concreto, porque la feria es para pasar un rato de convivencia entre amigos, un rato de convivencia entre familiares y, por supuesto, todos tenemos el derecho a pasarlo bien durante unos días en nuestra principal fiesta del año en Arco a la Frontera, que es nuestra Feria de San Miguel. Para ello, como he dicho antes, venimos trabajando desde hace meses, desde las distintas delegaciones del Ayuntamiento, fundamentalmente, infraestructura y la delegación de festejo dirigida por mi compañero Juan Ramírez, al que quiero felicitar por el gran trabajo que está haciendo en muy poco tiempo, de verdad, y que está dando su fruto por los resultados del trabajo que se está llevando a cabo desde la delegación de festejo. Por otra parte, el delegado de fiestas, Juan Ramón Barroso, ha destacado que la programación dará comienzo el miércoles 25 de septiembre a las nueve y media de la noche. Con el pasacalles de la banda de música Vicente Gómez Arzuela y a las diez de la noche se realizará la inauguración del alumbrado. Además, ha explicado más detalles acerca de las medidas que se han tomado este año. El miércoles 25, a partir de las nueve y media de la noche aproximadamente, tendrá lugar el pasacalles y actuación allí en las inmediaciones de la portada de la banda de música Vicente Gómez Arzuela para dar paso continuadamente a la inauguración del alumbrado, que ya nos ha comentado el alcalde quién va a ser este año el protagonista, el encargado de dar ese pistoletazo de salida a la feria en torno a las diez de la noche. También recalcar que ese mismo día, miércoles 25, también como viene siendo una tónica habitual de los últimos años, pues se ha decidido de que se siga manteniendo ese día del niño, ese día especial en el que todos los niños y niñas de Arco de la Frontera podrán disfrutar de nuestras atracciones en el recinto ferial con unos precios más baratos a costa de ese sacrificio económico que se hace desde el ayuntamiento. Bueno, continuadamente, el jueves 26, también como novedad este año, pues vamos a contar con una medida que entendemos que debe de ser una tónica habitual ya de aquí en adelante, porque es una medida, como digo, que se presenta en aras del beneficio y la inclusión social. Del jueves 26, como digo, de ocho de la tarde a nueve, vamos a contar en el recinto ferial con una hora sin ruido. Esta medida, pues va enfocada básicamente al colectivo que está afectado por el trastorno del espectro autista, que como sabéis, pues se ven afectados en espacios abiertos donde el ruido es abundante y el bullicio, pues bueno, hace que se asusten, que pasen momentos raros, entonces vamos a procurar tener también ese momento para que estos niños y niñas o estas personas que estén afectadas por este trastorno, pues puedan disfrutar de una hora con la mayor comodidad posible. Por otra parte, tomó la palabra el cantante Borja Rubio que se encuentra de gira nacional tras el lanzamiento de su último tema con el productor y cantante Juan Magán. Quiero dar las gracias al ayuntamiento, a Ecedoro, a Juanra, a toda la gente, a MD Música, peps, mi discográfica, a toda la gente que ha hecho posible que yo esté en esta feria. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ando en un momento muy feliz, acabo de cumplir un sueño, como todo el mundo sabéis, hacer un tema con Juan Magán, con el artista número uno en España, a nivel nacional, internacional, de gira por toda España que estoy y qué mejor que acabar la gira en mi pueblo, en la feria. Entonces, pues nada, yo agradezco a todo el mundo, de corazón, a todo lo que ha hecho posible que yo esté aquí y nada, habrá, será un show muy, muy para, o sea, como bien dice él, para los mayores, para los niños, para todo tipo de edades. Hace dos años fue histórico porque también es verdad que viene hace dos o tres años, no recuerdo muy bien, fue histórico, pero lo de este año va a ser eterno. Así que invito a todos los vecinos y vecinas del pueblo que vayan a ver conciertos porque la verdad que hay muchísimas sorpresas, artistas invitados, unos que se esperan, otros que no se esperan. Finalmente tomó la palabra María Márquez, ganadora del concurso Yo Soy del Sur y que actuará también durante el fin de semana en la localidad. Darle la gracia al Ayuntamiento de Arco porque han contado conmigo desde primera hora fue justo terminar el programa y ya por la verdad que me faltó tiempo de venir a visitarlo y nada, deciros que encantadísima de estar aquí con todos vosotros el domingo, el día 29, que no nos faltéis porque traemos muchas sorpresitas, novedades y vendrán algunos compañeros a hacerse algún temita. Que muchísimas gracias, que os espero a todo el mundo y nada, un besito muy grande que os mando a todo arco, a todo arco, ole, gracias. Turno ahora para la localidad de Grazalema donde su alcalde Carlos Javier García nos ha hablado de la recreación histórica de los bandoleros del año 1832 que tendrá lugar el próximo mes de octubre en el municipio. Tras la temporada de verano en la localidad de Grazalema ya se han inmersos en la preparación de los eventos que tendrán lugar en el municipio durante los próximos meses Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, ha contado en qué están trabajando ya desde el área de festejos del ayuntamiento. Lo cierto es que este término del verano, arranque de la nueva estación, lo hace siempre de manera muy intensa y es que después de celebrar nuestras fiestas del Carmen, las fiestas de Morojo y Cristianos en Benamaoma y concluir hace escasamente unas cuantas semanas con la feria y con el día además de nuestra patrona, estamos ya inmersos en el montaje de lo que va a ser la decimotercera recreación Sangria y Amor en la sierra. Durante semanas el Ayuntamiento de Grazalema prepara la recreación histórica de los bandoleros que contribuye además a la contratación de personas de la localidad que se encuentran en situación de desempleo. Durante varias semanas desde ahora y hasta el día 4 de octubre se lleva a cabo ese montaje, un montaje que realiza el Ayuntamiento con personal adscrito a distintos planes de empleo para desempleados de la localidad que a lo largo de todos estos días montan ese extraordinario escenario que cada año logra recrear la Grazalema de 1832. Como siempre decimos esas casetas que montamos se acaban mimetizando con las casas de nuestro pueblo para dar cobijo a una recreación histórica que si algo de especial tiene, entre otros muchos aspectos, como una de las recreaciones más veteranas en todo nuestro entorno es precisamente ese recinto de recreación. Se hace un esfuerzo importante que este año viene además avalado mediante fondos europeos con una subvención del Grupo de Desarrollo Rural para la creación de nuevas casetas bandoleras que van a permitir dar cobijo insisto a toda la actividad de la recreación. Es un mes de trabajo muy, pero que muy intenso hasta llegar al día 4 pero siempre nos gusta dejar listo un recinto que ya digo se conforma se acaba constituyendo como uno de los requisitos indudables de la recreación histórica de Grazalema. La decimotercera edición de la recreación histórica de 1832 Sangre y Amor en la Sierra tendrá lugar el primer fin de semana de octubre en la localidad de Grazalema. Y a partir de mañana jueves 19 de septiembre comienzan en el municipio de Villamartín la Feria del Ganado X Sierra que también irá acompañada de la Feria y Fiestas del Municipio 2019. Esa mañana Juan Luis Morales el alcalde de la localidad de Villamartín ha explicado cómo se encuentran ultimando los detalles para el inicio de que cierra la Feria del Ganado además de la Feria y Fiestas del Municipio 2019. Este año se ha batido récord de inscritos en la Feria del Ganado que espera colgar de nuevo el cartel de aforo completo. Estamos aquí en la mañana de un día más trabajando para montar la feria mañana por la noche en la cena del pescaíto para inaugurar la Feria de Villamartín y como pueden comprobar aquí a mis espaldas pues está en plena vorágine del montaje de la Feria del Ganado. Este año como pueden comprobar tenemos carpas más grandes con mayor capacidad con más voces hemos batido el récord inscrito de caballos a fecha de hoy todavía queda un día y medio para que se inscriba con lo cual vamos a volver a tener si el tiempo lo permite pues una feria completamente redonda de Villamartín una feria completa una feria en la que está la Feria del Ganado por un lado con los concursos de caballos con las exhibiciones con un campeonato indoor que es una carrera de coches de caballo que es la primera vez que se va a conocer en la Sierra de Cádiz aquí en Villamartín con la correspondiente corrida de toro con el recinto ferial que tanto gusta a todo el mundo. El alcalde ha confirmado que ya está todo preparado para la celebración de las dos ferias que se darán cita este fin de semana en la localidad. Y yo simplemente puedo decir que estamos trabajando con la maquinaria al 100% para que todo esté en su sitio mañana por la noche y como no pues invitar a todos los vecinos de la Sierra de Cádiz y de la provincia a que pasen por aquí por Villamartín punto de encuentro del 19 al 24 todos los días ambos inclusive tendremos nuestra feria a disposición abierta para que todo el mundo pueda disfrutarla y que genere pues esa felicidad y esos momentos de encuentro con la familia con los amigos y con todas las personas que aquí tienen ese punto de encuentro en esta fecha. El acceso de la Feria del Ganado se mejoró el año pasado lo tenemos este año con un nuevo paso más se han plantado las palmeras con un porte ya elevado la arboleda está mucho más tupida y también tenemos una portada nueva que se estrena este año aquí en la Feria del Ganado todos los años le vamos dando algún toque más avanzando un poco para que cada año tenga su punto de novedad y además un punto que sirva de complemento para la estabilidad futura de esta feria. Mañana con la celebración de la noche del pescaíto dará comienzo el inicio de la Feria de Villamartín 2019. Parece que se acerca la lluvia aunque las temperaturas siguen siendo cálidas vamos a conocer que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Saludos este jueves contaremos con otra jornada marcada por los chaparrones tormentosos como observamos en el mapa de descargas eléctricas contaremos con ellos en la zona de los Pirineos también en Castilla-La Mancha en la Comunidad de Madrid aunque serán más intensos en la provincia de Teruel también en la Comunidad de La Rioja y en la provincia de Burgos. Nos fijamos ahora en lo que va a ocurrir en las próximas horas en el mapa de superficie continuaremos con ese embolsamiento de aire frío en altura unida a esa baja relativa que nos anuncian esos chaparrones tormentosos de cara a las próximas horas. Por lo pronto el jueves por la mañana amaneceremos con tiempo estable y seco en toda la península únicamente brumas y bancos de nilidad matinales en Galicia en el Principado de Asturias en Navarra también en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago Balear. Muy atentos a partir de mediodía ya que la nubosidad tenderá a crecer en la mitad norte en las zonas montañosas contando ya con los primeros chaparrones tormentosos. En la zona del área del Estrecho también seguirá soplando el viento de Poniente y en el archipiélago Canario tiempo estable con régimen de alisios e intervalos nubosos únicamente en la cara norte de las islas más montañosas. Como íbamos comentando de cara a la tarde la nubosidad de evolución irá más nos dejará chaparrones tormentosos en diferentes puntos por ejemplo de Galicia también en el norte de Castilla y León y sobre todo en el sur de la Ibérica allí podríamos acumular 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora e incluso 20 litros por metro cuadrado en una hora tanto en el Pirineo Aragonés como Catalán. En el resto del país mayor estabilidad tanto en Extremadura y sobre todo en Andalucía. Terminamos hablando de las temperaturas las máximas se bajan de forma notable en el área mediterránea por ejemplo sin superar los 29 grados en Girona 25 en Barcelona 26 en Valencia o 29 en Murcia también descienden en el extremo norte sin superar los 25 grados en Acoruña o 24 en Oviedo. En el resto del país máximas más estables 28 grados por ejemplo alcanzaremos en Valladolid los mismos que en Salamanca 31 en Cáceres 33 en Badajoz 30 en Sevilla y 29 en Jaén. Esto es todo por nuestra parte como siempre si quieren más información ya saben consulten en nuestra página web. Vamos llegando al final de nuestro espacio informativo de hoy miércoles 18 de septiembre vamos a conocer el resumen en titulares. Se ha presentado ya en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera la Feria de San Miguel 2019. La recreación histórica de los bandoleros dará comienzo a partir del próximo mes de octubre en la localidad de Grazalema y tras la Feria de Ubrique dará comienzo mañana por la noche la Feria en la localidad de Villamartín. Ahora sí hemos llegado al final de nuestro espacio informativo de hoy miércoles 18 de septiembre recuerden que tras la pasada Feria de Ubrique mañana dará comienzo tras la noche del pescaíto y el encendido del alumbrado la Feria y Fiestas de Villamartín 2019 yo les espero aquí mañana con más y mejores noticias buenas noches. de Villamartín de Villamartín de Villamartín de Villamartín de Villamartín de Villamartín de Villamartín